Que vas mujer y el desengaño, ya no me querés, nuestros destinos cruzados Estamos por presentar en el Teatro Español el 16 de ahora de septiembre a 21 horas junto a Vistadores, la banda de Germán Paglino Comentanos cuál es la propuesta musical de tu grupo Bien, viene a ser bastante variada dentro del género de rock nos desplazamos en géneros como el ska, el reggae, el blues, el funk así que bastante variada, si se quiere Comentanos, bueno, esta va a ser la primera presentación una de las primeras presentaciones que se han reactivado de la pandemia se va a estar presentando también en otras localidades Comentanos un poco parados por todo este tema pero bueno, a medida que se empezó a abrir un poco el círculo así que estamos reencontrándonos con la gente amiga Comentanos la gente que quiera adquirir las entradas dónde tiene que dirigirse, al teatro y a otros puntos de venta Las entradas van a estar por boletería y acercarse, escribir también a las páginas correspondientes de las bandas, Avistadores y Negra Luna Comentanos respecto al último material que estaban trabajando que recién comentabas que seguramente estarán presentando algo de ese nuevo material en estos shows Comentanos cómo lo trabajaron qué expectativas tienen de esas presentaciones Bien, nosotros tenemos un disco ya que data del 2015 que prácticamente no lo hemos difundido así que estamos difundiéndolo vamos a presentar temas nuevos aparte, nuevos materiales así que venimos con mucha variedad musical desde la línea melódica y pasando por estos estilos antes nombrados un cuerpo a bailar